Hugo tiene una posición, por lo menos, es lo que lo estuvimos leyendo estos días. Mane contestó con un escrito muy interesante. Obviamente, yo aclaro para los que vienen de Derecho, que estoy más cerca de Mane que Hugo en este tema. Así que, Hugo, empiezo contigo. A mí, como te dije la pasada en el programa, que estuvimos hablando, lo que me preocupa, Hugo, es lo que resulta institucionalmente si las ideas que ustedes están planteando se convierten en normas. Y, entonces, te voy a definir para que vos me digas sí, no, blanco, negro, lo que quieras, ¿verdad? O sea, la gente que está pretendiendo, estimado amigo, que el transfugismo, o sea, cambiar de partido, sea de alguna forma sancionado o castigado, A mi modo de ver, lo que va a lograr en el sistema institucional es que los representantes del pueblo deban obedecer a élites no elegidas, que son las direcciones de los partidos. Y esto es simplemente la muerte de la democracia. Cuando los representantes del pueblo, en realidad, ya no los representan, sino que deben obedecer las órdenes de personas que no son representantes del pueblo. Y ese es mi temor. Hugo, que ya te lo planteé la vez pasada, así que todo tuyo el micrófono. Para mí no tiene nada que ver eso, ¿no? Porque no hay mandato imperativo, según la Constitución. Lo que es grave es que sea electo por un partido, un movimiento con unas ideas determinadas, con los votos de la lista del partido, por una lista cerrada, desbloqueada, más los votos que tiene él con el desbloqueo, y que después pase a otro partido, después electo. Estamos hablando de transfugismo, de gente electa que ocupa una banca, principalmente hablamos del poder legislativo. Acá legislativo estamos muy específicos. No, estamos hablando de legislativo. Bueno, específicamente. No aquel que pasa de partido sin ocupar una banca, remunerada, nada de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegó eso? Te vuelvo a repetir lo que ya te dije en aquel programa. ¿Cómo llegó? Caso Pener, el más conocido, 14 mil votos, y Pachacarilla 60 mil. Con 74 mil, Pachacarilla tiene un escaño. Con 14 mil, Pener no ha llegado. Con 60 mil, más 14 mil llegó. Después renuncia a su banca. Le deja sin voz a su partido en el Senado. Pener, yo no escuché que Pachacarilla le haya dicho, no vamos a apoyar el proyecto de Chaco. No, pero no escuchaste bien nomás, entonces. Porque Pachacarilla, lo que Pachacarilla hizo fue negarle a Pener. Primera cuestión, Hugo, que ya no quiero repetir. O sea, volviendo a un tema, lo que te quiero decir es, no hay mandato imperativo. Caso testigo, los cuatro liberales, que votan en contra del mandato de su partido, le echan y la justicia le repone otra vez porque la constitución dice eso. Sí, señor. Puede no gustarme, pero así es. Pero el Partido Colorado directamente no explica eso porque saben que le van a responder. ¿Por qué un partido democrático? Sí, a mí me amenazaron aquella vez que me negara el juramento de mi ganor y yo dije, está la constitución. Ah, muy bien. No hay problema. ¿Y por eso es que me extraña que te estés pateando contra vos mismo? No, no, no. Porque yo defiendo que no hay mandato imperativo. Lo que no defiendo es que vos te vayas por un partido, porque te voy a contar aquella vez que me negara el juramento, a mí me invitaron de Pachacarilla, me invitaron de otro partido que me vayas y me quedes solo. Aquella vez en el 2010 cuando me negara el juramento, me dijo, no me quedes solo. Y yo no me fui. Yo no soy tráfuga. No me pasa. Yo llegué con los votos de mi partido y no me pasa otro partido. Acá el problema no, o sea, es que vos recibas una orden. Vos no tenés por qué recibir ninguna orden. Es más, yo me fui a debatir el tema del desbloqueo, por ejemplo, en mi partido y me fui y mantuve mi proyecto de doble desbloqueo y conseguí que Fiorotto y Goli y Estrón voten conmigo. Así que nada, contra todos. Y nadie me pudo imponer. Pero ¿qué pasa? Otra cosa es que vos sales de tu partido, porque fuiste electo, con el que llegaste a la banca, gracias al cual y también a tus méritos, porque ese es el mérito del desbloqueo, entre paréntesis y verás, individualiza los votos, que es una conquista para el elector. Bueno, no podemos, una vez que llegaste, aceptito catalán al electorado. Es un fraude, una estafa al electorado, categórico. O sea, yo me reafirmo, pero no tiene nada que es comandante imperativo. Vamos a hacer la cárcel. Vamos a poner una copita separada. Vamos a hacer la cárcel. Mane, tú, punto de vista. A mí me cuesta aceptar la posición de Hugo por lo siguiente, porque disocia, usando el ejemplo, el caso de Orlando Pener de Patria Querida. Cuando vos decís, Orlando Pener llegó gracias a Patria Querida, porque tuvo tantos números de votos encima del suyo, eso a su vez disocia los votos que tuvo, por ejemplo, Fidel Zavala, o los demás votos que tuvieron los demás candidatos a senadores, que quedaron segundo, tercero, etcétera, que solamente no ingresaron por una cuestión del sistema de cálculo... ¿Del sistema don? ...del sistema don que tiene la Constitución. Entonces, si yo me voy a votar al partido Patria Querida, o si yo me voy a votar al Partido Liberal o al Partido Colorado, disociado de los candidatos que me propone, yo creo que esa es una opinión que no tiene sustento normativo, creo que esa es una opinión que no tiene sustento empírico corroborable, y yo creo que esa es una opinión que no tiene más que la fortaleza de hacer una opinión al lado de otras. Yo no quiero interrumpir lo que voy a decir por una cuestión de educación, pero la suma de votos de Zavala, de Rasmussen, de Marcelo Duarte, de todo lo que integraron la lista, son los votos de patriaquería que hicieron, que sumaron para, de esos 60 mil, que sumaron para Penner, ¿verdad? Por supuesto. Le dio nomás un escaño, podía hacer dos, por 80 votos de otro Rasmussen. Claro, pero lo que es interesante es... Es empírica y gráficamente demostrable. Claro, pero es gráfica e empíricamente demostrable que patriaquería está compuesto de votos de individuos determinados. Entonces, disociar el partido de la figura de su candidato, entiendo la distinción, pero no sé cómo eso se produce en la práctica, o sea que yo voté el partido, pero no a sus candidatos, sí sus candidatos, pero no al partido. Ahí viene el tema del desbloqueo, que interesante, entra mucho en la ciencia política acá, ¿verdad? Parte de derecho. El de bloqueo, ¿cómo era? Era lista cerrada o bloqueaba. Entonces, los escaños, los primeros lugares, se ocupaban por el partido, venían de los movimientos, entraban. Ahora no. Ahora el elector desbloquea y le vota a cualquiera de los 45 senadores, y el más votado ocupa el primer escaño. ¿Y fue, no fue Penner? Fue Penner, claro. 14 mil votos. El más votado de los... Pero es algo que pasa, Hugo, en tu razonamiento, si me permitís. Sí, claro, claro. Yo voy a darte a vos más tiempo. No, no, no. No, es que fluida... Yo le quiero respetar, no me voy a dejar hablar. No, pero yo no me siento interrumpido. No, atenden a Hugo, espera. Esto va a ser una conversación fluida. Sí. Lo único que yo te digo es que creo que vas a tener un poco más de tiempo, porque yo voy a estar a favor de lo que está diciendo Manu. Oh, correcto. Está bien. Entonces, no, porque quiero... Siempre digo que es un tema discutible, ¿eh? No, yo sé, yo sé, yo sé. No, Hugo, perdón. Yo lo siento con tu categorización, y que no es solamente tuya, es de toda la gente que está nombrando yo, a saber que se vota al partido. No, al partido vota lo que denominamos el voto duro. Y en el Partido Colorado eso es treinta y tanto por ciento, en el Partido Liberal es veintitanto por ciento, y los otros partidos tienen muy poco voto duro. Entonces, lo que dice Manu es lo tangible, lo corroborable. Y es que en un partido como Partida Querida, la gente vota a los candidatos. Yo personalmente, y te pongo como ejemplo porque es algo que conozco, no voté al partido Partida Querida, voté a Rocío Vallejo. Ella fue mi candidata. Pero ella es mi candidata, no el partido. El partido me chupa un huevo. En consecuencia, el mandato que ella tiene es mío, no es del partido. Perdón. Y Pener llega al Congreso con catorce mil, cuando en su interna entró con dos mil y medio. Entonces, ¿cómo tiene la gente del partido, Patria Querida, la posibilidad de multiplicar por siete los números que le permitieron llegar? Es con voto de no un partido. O sea, Patria Querida hoy si pone el ciento por ciento de sus afiliados, no llega a cuatro mil o cinco mil personas. Y le dio sesenta mil la gente a un señor como Orlando Pener, a un senador como él. Entonces, la idea llegó por su partido. En mi opinión no es corroborable. O sea, no es disociada de su persona. Y disociarla de su persona, en mi opinión, omite la importancia que tiene Orlando Paja Patria Querida, o como Fidel, o como Rocío, o como Sebastián Villarejo, o como queramos. Más aún, con la presencia de un sistema como el nuestro que desbloqueó las listas. Lo que pasa es que, ¿cómo se llega a las bancas por medio de los partidos o movimientos políticos? Eso dice la Constitución. Son personas jurídicas de derecho público. ¿No dice eso? Sí, la Constitución dice eso. ¿No dice? Sí. No, 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 señor. La Constitución del artículo... La Constitución dice que son personas jurídicas de derecho público. El artículo 182, estoy casi seguro. El 182 dice que los senadores y diputados se han elegido directamente por el pueblo. No, 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 eso ya sabemos. No, no, dice... No, yo no me refiero a eso. ¿Cuál es nuestro sistema político? Nuestro sistema político es representativo. Sí. ¿Cómo llegas a la representación política? ¿A través de los partidos o movimientos políticos? O sea, yo no me puedo candidatar Orlando Penner nomás. Tiene que ser un partido. No, tiene que formar un grupo. Claro, ahí tenés, por ejemplo, que en la callama está armando ahora su partido. Sí, no es, o sea, pero es un grupo. Claro, pero... Y el ejemplo es Cruzada Nacional. Voy a llegar, pero voy a llegar por medio de los partidos. Y la suma de votos de los partidos son las que te hacen llegar al escaño legislativo. No, perdón, no, con todo respeto, el artículo 118 establece efectivamente una mecánica electoral que es la representación proporcional. Claro. No hay ninguna duda de eso, yo no estoy discutiendo eso contigo. Estamos de acuerdo, no hay nada que discutir. La cuestión está en si el asunto mecánico establecido en el 118 como camino puede modificar la cuestión de principio establecida en el 182, 187 y 210. No, no, el elegido, la banca, la banca es de la persona, eso sí, pero el camino a la banca es a través de los partidos, porque el sistema nuestro es representación política, es un sistema representativo y la representación política se constituye a través de personas jurídicas, derechos públicos, que son los partidos políticos, que están en la constitución complementados, o sea, debidamente legislados específicamente por el código electoral, que es lo que corresponde, pero la constitución es un marco nomás. Entonces, ¿qué sucede? Acá, ¿qué hizo la constitución? Le da libertad al elegido con respecto a la cúpula, no mandato imperativo. Eso es magnífico, es libre, es senador de la república, es diputado de la república, o sea, su partido no le puede dar órdenes, pero, de ahí a que renuncie y le deje sin banca su partido, y los electores que le votaron, como él dijo, a Fidel, a Marcelo Duarte, a otros, pero, en la lista de Patria Querida, con una plataforma de Patria Querida, porque los votos de Fidel, de Estefan, y todo, 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 son los 60 mil, que sumado a lo de Pender, hicieron que Pender esté ahí, renuncie y le deje sin banca. Peor es lo que pasa en Cruzada Nacional. Chaqueñito, la otra hace Naida, y Yamil, Yaminalos, le deje sin banca, y se pasa en el partido colorado, y hagamos que le deje presidente de su partido, le deje sin presidente. Para mí, para mí le deja sin voz a una fuerza política, a una fuerza política que presentó un programa, porque ellos trabajaron en lista, hicieron la campaña en lista, o sea, yo personalmente creo que es un fraude al elector, una estafa al elector, y es también un golpe fuerte a su partido. Pero es un lenguaje coloquial. Un lenguaje coloquial. No tiene ni una norma infringida. No, no hay normas. A ver, un ratito, no hay normas, no solamente que no hay normas, hay fallos judiciales, casos, o Cartuma, Artemio Barrio, otro que una C pasaba en el partido colorado, una C se fue, requirió, y le dijeron, no hay normas, no está arreglado. Entonces, ¿cuál es el tema en debate, hermano? Porque este ya venimos nosotros debatiendo antes. ¿Cuál es el tema? Que tiene que ser legislado. A mi modo de ver, tiene que ser legislado, mi punto de vista. ¿Sabes por qué yo me metí en esto, Hugo? Porque yo sin querer leí la noticia de última hora el domingo pasado, y ahí es que salen los nombres que menciona Enrique, porque fue una entrevista interesantísima que le hicieron a Silvero, al profesor Silvero, a Guzmán Escurra y a Carmen Echagua. Pero cuando ellos hacen un esfuerzo para explicar el transfugismo, por supuesto, sabiendo que muchos de esas entrevistas habrán quedado fuera por una cuestión de que habrá sintetizado el periodista que intervino, etc. Jorge hacía una mención sobre, en su opinión, qué es ser transfuga. Y este cruce de un partido político a otro, en su definición, está completamente sesgado. Porque para él los transfugas solamente salen de partidos opositores. Y solamente la idea de transfuga está vinculada a que, inclusive, sin salir de tu partido, votes por el oficialismo, o siendo independiente, que supone no ingresar a otro partido, votes por el oficialismo. Entonces, si eso es así, y eso está coincidiendo, más o menos, en como se plantea la noticia, por supuesto, la preocupación de Guzmán y la preocupación de Carmen, la opinión de los académicos es sesgada, porque es anti-oficialista. ¿Qué pasaría si todos los oficialistas hoy en día salimos del Partido Colorado y nos metemos machaquería? Va a ser mayoría machaquería gracias al voto transfuga. No es sostenible y esta idea estaba asociada a una suerte de crisis democrática, porque la representación o de los partidos estaba siendo afectada por la cada vez menor presencia de partidos de oposición en el Senado. Que es una mirada, en mi opinión, puramente formal y cuantitativa, si querés. Porque hoy vos podrías tener, como tenés de hecho, un montón de liberales sentados votando por el oficialismo. En la opinión del doctor Silvero, transfugas todo. Pero no hay, en la opinión formal, partido ausente, porque el liberal sigue estando ahí. Entonces, es como que se encontró desde esta opinión, riesgo a la democracia, eliminación de la vitalidad de los partidos opositores, cuando vos podrías decir, creció la vitalidad del Partido Colorado. O sea, no había una definición útil, no había una definición que agregue, a lo mejor, como vos decís, de ciencias políticas o algo por el estilo, no veía. O sea, se veía una opinión sesgada. Yo también tengo otro enfoque, ¿verdad? Lo conozco a Jorge hace mucho tiempo, es cotidionalista, un cotidionalista paraguayo destacado internacionalmente. Él lo trajo una vez a Jorge Carpizo, por ejemplo, un cotidionalista mexicano, estuvo acá. Él estuvo en México, en la UNAM, trabajando, investigador, en Nueva York, estudió en Alemania. Jorge es un cotidionalista muy destacado. Entre paréntesis, aprovecho para comentar nomás. Sí, pero sabe, sabe de esta forma. Ahora, hay una realidad. A mí me preocupa mucho que se le defraude al elector. Es que no hubo tal defraudación. Bueno, me preocupa porque él llegó por un partido. Es más, no me preocupa. Actué en consecuencia de no defraudarle a mi elector en su momento. Por eso no renuncié en su momento. Porque me decían, no, pero ¿cómo no le va a dejar jurar el presidente? Esto no, de ninguna manera. Y yo era oposición. Entonces, ¿por qué? Porque vos llegaste por un partido. ¿Verdad? Entonces, renunciar y le dejar. Ahora, en el caso de Pener es un poco peculiar porque Pener no pasó a otro partido. Vamos a diferenciar. Los tres de Cruzada, el de Agamo, pasaron a otro partido. El caso de los liberales, sí que se sabía, algunos se enojaron conmigo, no se sabía que Amarilla era cartista. O sea, Amarilla es liberal, cartista siempre fue. Vos mismo me dijiste, ¿viste que me dijiste el defraudó? No, él vota como siempre. Se sabía que iba a defender el cartismo. Entró a las listas por esa posición y... Entonces, no, él no salió de partido. ¿Y entonces? ¿Y tráfuga o no? Él hace uso de su libertad con respecto al mandato imperativo. No es tráfuga. No es tráfuga. ¿Y a quién le defraudó entonces? ¿Sabe por qué no es tráfuga? Porque no pasó a otro partido. No le dejó sin banca. Es la voz del cartismo en el PLRA.